¡Se abre la puerta de los sustos! Llegamos al último kilómetro. ¡Qué susto! ¡Viene! ¡Viene el pedalista! ¡A golpe de pedal! ¡A golpe de marimba! ¡Aquí viene haciendo el milagro! ¡Frente a la iglesia Juan Pablo II! ¡Qué belleza! ¡Monstruo! ¡Monstruo público! ¡Monstruo! ¡Y gana el chapite! ¡La marimba suena! ¡Y se eleva el alma! ¡Se eleva el corazón! Tecpan, Guatemala, Aldea El Camán. Aquí está Nervin Yats, el ganador. Y con un extraordinario recibimiento, papelito picado, para que en las fotografías tengan a este chico levantando los brazos. ¡Gana la etapa! ¡No pasará nada en la general! ¡Vamos con el ganador, con Nervin Yats! ¡Gana la etapa!